Se te celan ese mi mala yaya, se te celan ese mi mala yaya, se te celan ese mi mala yaya. Hola, soy Scarlett de Carpio y voy a responder algunas preguntas sobre mi nuevo video musical Tu Herencia. Scarlett, ¿qué te inspiró a escribir estrofas de Sanajarí? Bueno, yo escuché Sanajarí de Susana Vaca y me inspiró mucho a escribirle nuevos versos para celebrar el Bicentenario, para celebrar nuestra diversidad, la riqueza cultural que tenemos en el Perú. Y eso es lo que pueden escuchar en esta canción. Scarlett, ¿qué influencias tiene la canción? Bueno, sonidos del Perú, de la costa del Perú, como el festejo, también sonidos de Caribe, también dentro de los coros un poco del R&B, diferentes fusiones. Scarlett, ¿tú lo produciste? Sí, junto a mi ingeniero de sonido, Francisco García, él aportó bastante musicalmente, se puso en contacto con Gillo Parodi, Melón para las trompetas, a Yula Pumarada y Narde en los coros, y al final salió algo súper lindo. ¿Y entonces tú quieres cambiar el sonido de la música peruana? No, para nada. Lo que se ha hecho anteriormente, lo que han hecho las leyendas, eso es intocable, yo me inspiro mucho de eso, pero ahora quiero que lo escuchen desde mi punto de vista, con mi voz, con mi sonido, lo que siento en mi corazón, nada más. ¿Y cuáles son las leyendas para ti? Para mí, Chauca Granda, Alicia Maguiña, Eva John, Lucila Campos, Susana Baca, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Jesús Vázquez, Lucía de la Cruz, solo por nombrar algunas. ¿Y quiénes son tus instrumentos musicales? Guau, de pequeña que en verdad me ponían de todo. En casa escuchaba Los Kippus, y luego al siguiente día Barbra Streisand, y luego Jean Paul Strauss, y luego Michael Jackson, y luego Los Beatles, y luego Susana Baca. La verdad que un poco de todo y con eso he crecido. Y Scarlett, ¿nos puedes cantar un poquito de la canción? Sí. Mi canto refleja tu voz, tu herencia la siento en mi piel, suspiros hechos canción al retumbe de mi cajón, tu herencia realeza de nuestra nación. Y por último, ¿cómo trabajaste esta maravillosa coreografía? Bueno, de la mano de Eder Campos. Él tenía que ser el genio detrás de esta coreografía. Él me ayudó mucho. Fue en medio de la pandemia, así que tuvimos unas clases por Zoom, me enseñó la coreografía. Y fue exactamente lo que yo quería. Yo le mostré esta música y le dije que quería algo juvenil, algo energético, algo nuevo, fresco. Y ya pueden ver en el video su arte y su talento. Es un genio. Y también quiero agradecer a las chicas que me acompañaron. Ivonne, Marta, Flavia, Chela. De verdad que salió algo exquisito. Pueden escuchar mi canción Tu Herencia en todas las plataformas y ver el video musical en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!